Como te iba contando, donde que fuimos estaba cerrado, vamos a sacar las gafitas ya Sí, porque me enfocas a mí Ahí, mucho mejor No, me las pongo, me las pongo, se me miran los ojos Es que ya, pues ya estoy esperando los lentes, como ustedes ya saben Pero bueno, aquí les explicaba que estaba caminando por el sector de mi tía, donde quería mi tía Marta Exactamente vivía por allá, con los carritos blancos Por ahí vivía mi tía, porque ahorita ya se cambió Y tenemos fanáticos, tenemos público, mira, enfócame el público, el rico público Acá iba a tener un fanático más Mira amiga, le digo una cosa, dígame, dígame ¿Me van a invitar a comer? ¿Me van a invitar a comer? Sí No, pero es que ya O sea, si tengo hambre, pero ya me compraron comida, ya La parrilla de los pobres Ay, sí, te acepto Ya, pero Para los pobres Para los pobres, claro, yo Ahí está comida, amigo Pero si es que no es un bol de comida, puede amable Ah, ¿quiere mi número? Sí Yo le voy a dar mi número, mira, para contratos No, 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 no sé si acabo Mira, mira, Chacapla, Chacapla, Chacapla A ver, está Pero anotelo, ¿cómo ves? Ah, ahí está, ahí está ¿Cómo se llama? Luisa Espinosa, para que me siga en las redes sociales Uy, a mí usted tiene, mire lo que tiene Una mujer ahí Te parece a mí Bueno Te parece a mí A ver, agarra Yo le voy a pasar El de mi hermana más tarde Claro, ahí la escribe Yo soy la manager Tú sabes qué Claro, no A mí no me pueden estar así nomás Uy, se te ve rubia, Luisa Es que mira Se te ve rubia Qué bacán Ya tengo que tomarme el cabello Porque Ya sé Porque tengo que ¿Cómo es ese se llama? Tengo que Ya retocarme Se me ve castaña Mira, castaña No rubia Ustedes la rubia No, yo creo que Se te está ¿Te quieres parecer a mí? ¿Qué? ¿Sí? A ver, no me puedo parecer a ti Porque mira Yo estoy gordis Ay, te muerto la lipo pues No sé Estás como que muy Muy chévere Me gusta el cabello rubio Ajá De turquesa No, no De turquesa Exacto De turquesa No, ahí si no me van a parecer Las hermanas Kardashian Diga ¿Me lo puedo hacer No me gustó? Claro Busquen Luisa Busquen a Angel Luisa Luisa es finosa Ahí se lo pasa Ahí se lo pasa Porque todo el mundo Quiere tu número No sé Por eso Ahí la encuentra Como Luisa Oye, pero escúchame Todo el mundo Claro pues Yo no sé qué es lo que te ven a ti Yo tampoco Yo no sé Yo no sé ni qué me ven a mí ¿Qué es lo que te ven a ti? No sé A ver A ver Los fanáticos Los fanáticos A ver Los fanáticos Los fanáticos De esa nota De esa nota Está bien Ahí está el fanáticos Salude, salude ¿Cómo se llama? Chinito Méndez Chinito Méndez Chinito Méndez Ah, Quinito Méndez Chinito Méndez ¿Ves? Él es Mendes Él es cuno Pero es cunito Soy de Machala Pero yo vengo a vivir acá A Guayaquil Aquí Oiga, pero usted es aquí De Mapasinghe, ¿verdad? Sí, Mapasinghe Ah, o sea Usted es cholo Cholísimo Cholísimo Así como esta Ah, yo también soy cholo Claro pues Y para qué le voy a decir Que yo soy cholito Porque soy cholísimo Ay, cholísimo Pero yo hace unos 12 años atrás Yo vine de la sierra Y vengo a vivir Es que voy a decir Y aparte yo vine De Colombia Vine de España Ni tú, ¿qué? Ni tú viajas tanto Es que yo también Viajé a A Tiovo A Durán Trujo, Truca Está bien Vamos a seguir grabando Vamos a seguir grabando